Recordemos que la reforma fue en 1996, allí empezamos a funcionar como administrando esa cuenta individual del trabajador, que creo que es la noticia clave, que cada trabajador tenga una cuenta individual, que nosotros lo vamos invirtiendo y al final va a financiar una parte de la jubilación del trabajador. Es como que se autofinanciara con esa cuenta propia, él autofinancia una parte de su jubilación, haciéndolo menos pesado para las generaciones futuras. Ya en 1996, todo esto que estamos viendo ahora de mayor expectativa de vida, menor cantidad de hijos, que le traen muchos desafíos a la seguridad social, ya estaba presente. Y las cuentas individuales vinieron a colaborar con el trabajo que hace el BPS y el sistema de solidaridad intergeneracional, de forma de hacerlo menos pesado, porque verdaderamente el desafío es muy fuerte, incluso ahora se está hablando de nuevo de que va a haber que tomar algunas medidas. Y parece razonable pensarlo, hace 23 años se tomaron medidas, pero han cambiado o se han acentuado más las cosas, cada vez vivimos más tiempo, cada vez tenemos menos hijos. Así que financiar y hacer sustentable la seguridad social es un desafío importante. Y es muy importante que la gente lo vaya absorbiendo, lo vaya aquilatando, porque las expectativas que todos tenemos, verdaderamente va a ser difícil de cumplir. Todos tenemos en la cabeza que aportamos muchísimos años y después la jubilación es muy baja, pero incluso esa jubilación baja que estamos cobrando, o que están cobrando ahora los actuales jubilados, no se cubre con los aportes que ellos hicieron antes. Ya hay un 40% que lo tenemos que sacar de otro lado, 7 puntos del IVA, del IAS, otros impuestos que se han obligado y igual el BPS está dando déficit. O sea que ni siquiera se está cubriendo ya lo que se está cobrando ahora, imagínate el desafío para el futuro.